Hola, muy buenas nochesitas. Vamos a echarnos una pestellita, ¿verdad? Pero antes de irnos a la camita hoy, pues quiero, quiero homenajear a uno de los grandes cantantes de Guayaquil, Ecuador, que dio Guayaquil, Ecuador, y bueno, recordarlo, y hacer, pues, un homenaje a Julio Jaramillo. Pero nunca, nunca, nunca he cantado una de Julio Jaramillo, y es primera vez que vamos a hacer un cover dedicado a toda mi gente, a todos mis amos del camino, y para todos los que gustan de esta hermosa música, yo estaba bien chavito, yo tendría, ¿qué será lo mucho? Seis años, siete años, cuando por allá, por San Rafael Chamapa, Doña Amparo, Doña Amparo y Don Lencho, escuchaban esta música, así es que es un cordial saludo para ellos, y me están viendo, un fuerte abrazo, de verdad, muchísimos años sin saber de ellos, allá en San Rafael Chamapa, Filomeno Mata, ahí en Minas Palacio, en Aucalpan. Así es que bueno, pues vamos a recordarlos, vamos a recordarlos con esta realidad, y vamos a hacerle un homenaje al señorón, que era del primero de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, él nació en mil novecientos cincuenta y tres, ¿verdad? Así es que bueno, pues vamos a homenajearlo, él era Libra, yo soy Libra también, así es que yo soy del cuatro de octubre, vámonos. Homenajeando al señorón, con una hermosa melodía para ustedes. Un homenaje al grande de Guayaquil, Ecuador. Unigente de Guayaquil, Ecuador y todos mis ecuatorianos recordando al grande. Un homenaje. Pensarás que aquí he venido, si ya todo ha terminado, piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizás que soy loco, o que me falta un sentido Pero por besar tu boca, el corazón te he perdido Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón El corazón que una noche, muy confiado te entregué Y ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé Y ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él Un homenaje al grande de Guayaquil, Ecuador El corazón que una noche, muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé Y ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él Chau!